Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Video rápido acerca del iPhone 6 Y si vale la pena en el año 2020 Pues aquí lo tienen Por favor suscríbanse Compartan el video Y denle like a mi página de Facebook Van a seguir viendo muchos más videos de mi parte Ahora tengo un poco más de tiempo Así que ya saben, espero les guste Si les gusta denle like Si no les gusta, pues no denle like Y nada, espero que todos estén bien Sus familias también Con el tema del coronavirus Que es muy serio Manténgase en casa Y nada, disfruten del video Un teléfono del año 2014 Pero no cualquier teléfono El iPhone 6 Como todos sabemos, los dispositivos de Apple son duraderos Y aún, hoy por hoy 6 años más tarde Este dispositivo sigue siendo muy bueno Y muy recomendable Sobre todo al precio que se puede adquirir de 100 euros Más o menos 100 dólares De segunda mano, por supuesto Viendo las características en pantalla Para los estándares de hoy Son realmente bajos Pero lo importante es ver Lo rápido que va Y cómo iría al uso diario Si lo usamos como Para aplicaciones Para fotos En este video vamos a ver eso Vamos a ver ahora un pequeño video De la fluidez del teléfono Cómo va con las aplicaciones Por supuesto Este teléfono aún tiene soporte de Apple Como dije ya Pero no soporte del iOS 13 El último Que lanzó Que lanzó Apple este año Con el iPhone 11 Este teléfono no lo actualizaron Realmente yo no entiendo por qué Pero Lo importante es que Apple sigue dándole soporte De De seguridad De autorizaciones de seguridad Si vamos ahora A las opciones del teléfono Y a la información del teléfono Perdónenme que el teléfono Está en otro idioma Pero Aquí cuando vamos a la parte Software Update Vamos a ver que Apple tiene todavía Una autorización Que yo no se la he puesto al mío Pero Le sigue dando soporte De pequeñas autorizaciones De seguridad Etc Como pueden ver El teléfono va muy fluido No se traba Estamos hablando de un teléfono De 6 años de antigüedad Y que cuesta Ven día 100 dólares Y que por lo menos Creo yo que tendrá soporte Por otros Dos años Pienso Y Las aplicaciones más importantes Por lo menos para mí En este caso Whatsapp Facebook Las redes sociales Los periódicos Etc Esas aplicaciones Aún soportan iOS 9 Es decir Que ese teléfono seguro Va a tener 3 años más De De soporte Para ese tipo De De aplicaciones Este video es muy cortico Es muy rápido Lo más importante Que quiero que vean Era Era lo rápido que va el teléfono Con las aplicaciones Mientras se abre Como se cierra La fluidez que tiene Lo rápido que carga Las páginas web Y lo fluido que va Y 100% Es una recomendación Si tienen la oportunidad De comprarlo Pues háganlo Que van a tener teléfono Para los próximos 2-3 años Y se ahorran mucho dinero Y ahora me voy despidiendo Y los dejo Con una pequeña comparación De fotos que hice Con mi iPhone 11 Y el iPhone 6 Espero lo disfruten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!